Buenas tardes, hoy yo voy a hablar de una dinastía artística extraordinaria a la que también pertenezco yo misma. Es una dinastía muy conocida, muy bien conocida en San Petersburgo y en Rusia en general, pero también es conocida en Italia, en Francia, en Alemania también, porque esta dinastía realmente es de importancia internacional y puede que sea una de las más grandes en el mundo o quizás la más grande. Voy a contarles sobre esta familia porque muchos miembros de esta familia merecen una conferencia o una presentación aparte. En una charla no cabe todo, no caben todos. Pero yo voy a hacer un pequeño resumen y luego les voy a contar sobre el proyecto al que me dedico ya desde hace varios años y que está relacionado directamente con la historia de esta familia y con los monumentos arquitectónicos también relacionados con la historia de esta familia, de esta dinastía. Ahora voy a poner la presentación y empezaremos. Y ahora me voy a presentar. Me llamo Evgenia Petrasen. Yo soy profesora docente de la Universidad de San Petersburgo y soy directora del programa llamado Diseño del Medio o del Ambiente. También soy artista y yo soy arquitecta jefe de la oficina arquitectónica Herederos de Benoit y soy vicepresidenta del Consejo de la arquitectura paisajística de San Petersburgo. Aquí en esta foto ustedes ven como con el fondo de la dacha de la finca de Benoit y con una excursión. En esta segunda foto se puede ver el esbozo de la dacha de Benoit ejecutado por su autor, Leonti Nikolaevich Benoit. Y en este esbozo, en este proyecto, él no solo representó la casa, sino también a toda su familia, su amplia familia. Y en el centro representó a sí mismo caído de una bicicleta. Leonti Benoit no solo proyectaba edificios, sino también cómo la gente va a usarlos, cómo va a vivir en estos edificios. Para mí esta idea es muy familiar, muy afín. Y puedo decir que desde el punto de vista profesional, yo sí que soy heredera de mi bis-bisabuelo, Leonti Benoit. Aquí están representados los representantes más importantes, más conocidos de esta familia. Es un esquema decorativa, pero también tenemos el árbol de la dinastía. En realidad son dos árboles. Uno fue creado para el aniversario 100 de esta familia en Rusia, porque el fundador de la rama rusa de los Benoit, Louis-Jules Benoit, llegó a Rusia salvándose de la Revolución Francesa. Él llegó en 1724. Y entonces, para el ciento aniversario de este evento, sus descendientes han creado este primer árbol que ustedes pueden ver a la izquierda. Y luego, en 1894, se celebraba el aniversario 100 de la llegada de su traslado aquí. Y entonces, en 1994, se celebraba el aniversario 200. Y claro que el árbol creció. En 2019, hemos celebrado ya 225 años de la dinastía de los Benoit. Y nos hemos fijado en que en este árbol faltan tres generaciones. Aquí yo he indicado mi hoja del árbol. Aquí tendría que estar yo, pero no tiene nombre porque todavía no he nacido. Todavía yo no había merecido este honor en el año 1894. Bien, pues la familia apreciaba mucho la conservación del legado, del patrimonio de la familia. Y el fundador de esta familia, cuando ya tenía varios hijos, ha encargado a su amigo, el pintor Olivier, un retrato de la familia. Toda la familia de los Benoit en 1817. Luego nacieron más hijos. Nacieron 18 hijos en la familia, pero no todos sobrevivieron como era normal, por lástima, en aquella época. Cuando el fundador de la familia murió, su viuda, Ana Catarina Groupe, se quedó con 11 hijos. Y esta viuda, esta mujer, bueno, esta mujer era cortesana de María Féodorovna, la emperatriz viuda. Y justamente en la corte estaba Louis-Jules Benoit, que era pastelero de la corte, y la emperatriz ayudaba mucho a esta familia. Y se fijó en uno de sus hijos, en el que vio dones artísticos. Era Nicolai Leontievich Benoit. Y él, cuando creció, fue el fundador de la rama artística de la familia Benoit. Su padre, Louis-Jules, como ya he dicho, llegó a Rusia salvándose de la barbarie de la Revolución Francesa. Y él había comentado su traslado, como que dejaba a Francia para salvar a sus descendientes. Lo que pasa es que él no sabía que cien años después, ciento y pico años después, en Rusia también estallará una revolución muy cruel. Aquí, en este retrato, ustedes ven a cinco hijos suyos. El segundo, a la izquierda, es Nicolai Benoit, que llegó a ser un gran arquitecto. Él estudió en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo. Algunos sobrinos suyos también llegaron a ser arquitectos, pero se considera que justamente la rama de Nicolai Benoit es la rama artística. Aquí se puede ver algunos libros dedicados a Nicolai Leontievich Benoit. Él forma parte de los cien arquitectos más importantes de Rusia. Y hay que tener en cuenta que este libro sobre los cien arquitectos está dedicado a los artistas, los arquitectos rusos, desde el siglo XVI. Entonces, es un gran honor formar parte de esta pléyade. Nicolai Benoit es autor de varios monumentos arquitectónicos. No vamos a poder hablar de todos ellos, pero voy a destacar lo más importante para este tema que voy a presentarles. Nicolai Leontievich Benoit era el arquitecto principal de Peterhof, residencia veraniega de los zares, fundada todavía por Pedro el Grande, Cuyo aniversario 350 celebramos este año. Pero en el periodo cuando Nicolai Benoit trabajó allí, Peterhof se convirtió en una ciudad, no solo en la residencia imperial, sino en una ciudad. Y Nicolai Benoit dirigía toda la construcción y la urbanización de este pueblo, de esta ciudad. Él construyó varios edificios en el estilo gótico, bueno, gótico, neogótico, porque se trata de mediados del siglo XIX. También este estilo lo llaman pseudo-gótico, neogótico, es un estilo romántico que imita los motivos medievales del románico y sobre todo del gótico. ¿Por qué él estaba tan aficionado a este tema? Es que cuando se graduó en la Academia de Bellas Artes, él hizo prácticas en Italia. Allí él estudió monumentos arquitectónicos y entre otros objetivos de su educación, él hizo las mediciones de la famosa catedral en Orvieto. Aquí ustedes ven el plano, el esbozo de esta catedral, junto con sus compañeros de estudios. Es una hoja con un grabado muy, muy detallado de la catedral de Orvieto. Estos planos ahora se conservan en la biblioteca de la Academia de Bellas Artes. Yo lo conocí, yo lo tomé en mis manos. Y lo curioso es que estos estudiantes, cuando hacían las mediciones, se fijaron en que la catedral estaba como, las paredes estaban muy sucias. Y ellos entonces tomaron las esponjas, agua y jabón y lavaron la catedral. Un hecho curioso. Y la verdad es que en la ciudad de Orvieto todavía se conserva la memoria de este grupo de arquitectos jóvenes de San Petersburgo, que en el siglo XIX, lavaron su catedral. Y es curioso que Nicolai Benoit no solo hizo lo que tuvo que hacer, las mediciones, sino que él estudió el estilo gótico tan profundamente que luego lo pudo repetir en varias construcciones. En estos dibujos de arriba, todos pueden ver cómo era la estación de ferrocarril de Petergóf. Y a la derecha ven cómo es ahora. Abajo a la derecha ven las caballerías de Petergóf, que tienen rasgos también del románico, pero sobre todo del gótico. Y otro palacio, otro edificio que él construyó en Petergóf, en otro estilo, es barroco francés, que le gustaba también mucho. Por otro lado, él construyó el edificio para las damas de la corte imperial, claro. Ahora, en este edificio está el museo de la familia Benoit, creado por esfuerzos de sus descendientes, de su familia, y con ayuda con el museo de Petergóf. También quisiera destacar que en el retrato, Nicolai Benoit tiene en su regazo a un niño. Es su hijo menor, Nicolai Benoit, aquí ya es una persona bastante mayor, pero tiene un hijo muy pequeño. Hay que decir que la familia descansaba cada verano en Petergóf. A veces en una dacha alquilada, a veces en una dacha que le concedía la corte, pero todos los hijos de Nicolai Benoit siempre pasaban los veranos allí en Petergóf, pasaban en el parque, en los parques de la residencia imperial y absorbían este ambiente, este gran ambiente artístico, creado en parte por su padre. Estos son los cinco hijos de Nicolai Benoit, cuatro de los cuales se dedicaron al arte. Es Albert Benoit, Leonti, Alexander y Ekaterina. Y Mikhail Nikolai Benoit no se dedicó al arte, aunque su nieto sí que lo hizo. Y entonces esta rama ya nos dio tres generaciones de arquitectos. Son gente, son personas que se dedicaron a la pintura, a la arquitectura, y sus hijos que también se dedicaron al arte, todos representan interés para los que se interesan por el arte. Albert Benoit fue famoso como un gran acuarelista y fundador de la Unión de Acuarelistas, aunque estudió arquitectura. Leonti Nikolai Fich fue famoso como arquitecto y pintor, y también como un hombre del Estado y como profesor. Era profesor de la Academia de las Bellas Artes, fue durante un periodo rector de la Academia, y transformaba las costumbres de la Academia. También fue redactor de la revista Arquitecto. Quizás el más famoso fue Alexander Nikolaevich Benoit, era una persona de muchísima energía. Él estudió abogacía en la Facultad Jurídica, en San Petersburgo, pero aprendió a pintar con su hermano, Alberto, porque cuando había empezado a estudiar en la Academia de las Bellas Artes, primero no le gustó, y él lo dejó. Pero luego volvió y llegó a ser un gran pintor, trabajó en diferentes técnicas como gráfico, como pintor, y también como artista, como pintor teatral. Y además fue fundador de la unión del grupo famoso El Mundo del Arte. Y además fundó la Sociedad de la Protección de los Monumentos. Su actividad fue muy importante, sobre todo después de la Revolución Bolchevique. Gracias al trabajo de esta sociedad, que después de la Revolución se llamó Comité o Comisión, fueron conservados varios monumentos. Y su hijo llegó a ser el pintor, el artista del Teatro Lascala en Milán. En los años 1920, la familia emigró de Rusia. Y él, viviendo en Italia, siguió dedicándose al arte. Caterina Nicolás Benoit también se dedicó al arte. Fue fundadora de la Sociedad Femenina de Pintura. Y ella estaba casada con el pintor Yevgeny Lanseret y sus hijos. Yevgeny Yevgeny Lanseret y Zinaida Serebriakova son grandes pintores rusos. Zinaida Serebriakova es conocida también fuera de Rusia porque emigró a Francia. Y el arquitecto Nicolás Lanseret fue arrestado y represaliado en los años 30 solo por tener un apellido francés. Era el gran terror de Stalin. Bueno, he esbozado un poco, he dicho algo sobre la familia y ahora vamos a hablar ya del proyecto que quiero presentar. Aquí la figura clave es Albert Nikolaevich Benoit. Él encontró un lugar precioso cerca de la residencia imperial de Peterhof para construir una dacha. Lo que pasa es que todos los niños estaban acostumbrados a pasar los veranos allí en Peterhof. Cuando crecieron, también siguieron alquilando casas de verano allí mismo porque les gustaba mucho. Y Albert encontró un pueblo, casi una aldea llamada Bobilskaya, donde él alquilaba dachas y aquí ven su dibujo, su pintura de la costa de este pueblo. Y le pidieron que hiciera un plano, midiera el terreno para ver cuántas casas se podría construir allí. Y él dedujo que se podía construir tres casas, tres casas de verano. Aquí me gustaría mostrarles dónde está esto. Para los que vivimos en San Petersburgo, todos sabemos dónde está Peterhof, pero yo supongo que me están escuchando los que todavía no han visitado esta zona. San Petersburgo está en la desembocadura del río Neva, en las costas del Golfo de Finlandia, parte del Mar Báltico. Y en la costa sur del Golfo de Finlandia hay un camino, una carretera llamada carretera de Peterhof. Y esta carretera se usaba también para llegar a una isla, a la isla de Kronstadt, que está en el Golfo de Finlandia. Esta isla es importante desde los tiempos de Pedro el Grande, donde había una fortificación. Pero navegar por el Golfo de Finlandia es bastante peligroso, porque el Golfo no es profundo y las tempestades, las tormentas son muy fuertes. Y entonces había que crear una carretera y Pedro el Grande decidió trazar y construir esta carretera. Y también decidió que a lo largo de este camino tendrían que ubicarse los palacios veraniegos de él y de sus cortesanos, de los nobles. Aquí en esta foto ustedes ven el palacio de Constantino en Strelna, cerca de Peterhof. Pero allí no había suficiente agua para crear un parque con fuentes. Y entonces Pedro pensó que había que desplazar un poco la residencia veraniega. Luego vimos la dacha de Mijail, luego la finca Znamenka. Y al final llegamos a la gran residencia imperial de Peterhof. Los parceles, los terrenos cerca de esta carretera, los solares, estaban todos vendidos. Y había muchos edificios, pero estas construcciones no han llegado hasta nuestros tiempos. Aquí ustedes ven un complejo de lagos, es un parque paisajístico. Desde aquí llega el agua hasta el parque, hasta las fiestas, hasta las fuentes de Peterhof. Porque lo que quería Pedro era construir un parque repleto de grandes fuentes. Aquí vemos también residencias de la familia imperial, la así llamada Dacha Patrimonial. Y esta es la finca Sergievka. Este edificio pertenece a la Universidad de San Petersburgo y la Dacha de los Benoit también. Y para terminar con estas residencias imperiales, hablamos del palacio de Oranienbaum, que pertenecía no a la familia imperial, sino al noble amigo y ayudante de Pedro el Grande, Alexander Menshikov. Bueno, entonces, por aquí también estaba esta aldea, este pueblo, Bobilskoe, donde muchos querían construir una dacha. Estas dachas las proyectaban los arquitectos famosos, y estas tierras se vendían a los que trabajaban para la corte imperial, los ingenieros, los arquitectos, etc. Bien, pues vamos a hablar justamente de esta dacha. Su autor, su arquitecto es Leonti Benoit. Había tres casas, tres dachas, pero se ha conservado solo una. Esta pertenecía a Mijail Benoit, el único que yo he mencionado que no se dedicó al arte. Él fue oficial de la marina. Luego se dedicó al comercio. Y era un hombre muy acomodado, acuadalado, y se podía permitir la construcción de esta gran finca veraniega. Así era el proyecto de esta dacha. Es dibujo de Leonti Benoit. Él también hacía acuarelas, pintaba acuarelas. Pero es una acuarela especial, acuarela proyecto. Así se estilaba en aquella época. Para San Petersburgo, es sorprendente que hasta nuestros tiempos haya llegado la misma casa, su proyecto y también el proyecto del jardín, del parque. Este proyecto lo vemos a la izquierda. Aquí hay varios indicios de la aparición del moderno, del estilo moderno. La dacha fue construida en 1892. En aquel momento terminaba la moda de la arquitectura del historismo y de la ecléctica, del ecléctico, y empezaba el moderno, el Art Nouveau. Esto era típico construir una casa de madera parecida a una casa de pueblo, pero las cúpulas, el tejado, más bien parece al gótico, al estilo europeo. Es ecléctica pura. Así eran las tres dachas. Lo pueden ver en la foto de la derecha. Eran tres villas, tres casas, dos de ellas muy parecidas, y la tercera, que se ha conservado, era un poco diferente. Todas las dachas tenían ventanas muy amplias. Y además son ventanas que prácticamente tienen solo un marco, es decir, que dejan entrar mucha luz. Para aquella época era algo muy novedoso, porque todos los invitados decían cómo puede ser una ventana tan grande que no deje entrar el viento del mar. Hay más fotos de esta dacha, de Mijail Benoit, y aquí ven la foto de tres hermanos, Albert Leonti y Mijail Benoit. Este descanso veraniego en Rusia siempre estaba relacionado con el entretenimiento. Este tipo de entretenimiento se llamaba pasos gigantescos. Había un poste con grandes cuerdas y había que correr primero y luego la puerta ya te echaba como en una carrusel. Luego se estilaba mucho la bicicleta. Los pequeños usaban la de tres ruedas. Incluso a veces venían en invierno a su casa veraniega para esquiar, para bajar del tobogán. Incluso usaban como barcos, buers con vela o con motor que deslizaban sobre el hielo. También se estilaban mucho los paseos a lo largo de la costa. Había muchos pintores, como saben, y hacían dibujos, pintaban el lago, pintaban la costa. Alexander Benoit escribía en sus memorias que estos pequeños puentes, estos paseos, daban un toque japonés a este paisaje. Lo que pasa es que la costa del Golfo de Finlandia es muy, muy poco profunda. Y pasear por este agua con un fondo lleno de piedras no es muy agradable. Entonces, la mayoría de los que veraneaban o los que tenían una dacha hacían un puente de madera para poder bañarse o nadar con más profundidad. Y Michael además tenía un yate. También había un jardín absolutamente encantador, como escribía Alexander Nikolaevich. Había una huerta también, no solo jardín. Ellos cultivaban verduras, tenían buenas cosechas. La verdad es que era un trabajo que hacían no solo los jardineros, sino toda la familia tenían que trabajar en esta huerta junto con los niños. y esto les sirvió luego, después de la revolución. Hay que decir que después de la revolución bolchevique, la vida cambió en todo el país, cambió drásticamente. Todos los propietarios de las dachas fueron echados, las dachas expropiadas, pero estas casas se convirtieron en sanatorios, en balnearios para los trabajadores de los así llamados difusores de conocimientos. Pero a la familia Benoit les permitieron seguir usando sus casas. Luego, en el año 1919, el taller volvió a la Academia de las Bellas Artes y alguien incendió las dos casas que pertenecían a Leonti y Benoit. Entonces, el gobierno soviético decidió que el terreno de las dachas ya no va a ser necesario para la familia, había que entregarlo al Estado y les permitieron solo usar las construcciones de hacienda. Aquí pueden ver cómo han reconstruido la caballeriza, el cobertizo, y entonces, en la foto de la izquierda, ustedes pueden ver al viejo Leonti Benoit cerca de la antigua caballeriza. también tiene una ventana grande, pero la casa es diferente. En otras fotos, en la siguiente foto, ven a sus hijos que recogen el heno porque ellos tenían una vaca. Y en la tercera foto pequeña están los bisnietos, tataranietos de Leonti Benoit que también crecieron en esta misma dacha. Y yo, que soy bis, 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 abuela, abuela, perdón, nieta, también crecí en esta dacha cuando era pequeña. Bien, pues, después de la revolución, ¿qué pasó? Yo ya mencioné la finca llamada Sergievka, que también pertenece a la universidad. Esta foto es del año 1925, cuando ya era la base biológica de la universidad, porque los biólogos, los científicos pidieron que el gobierno entregue este palacio, este edificio, al instituto biológico para los laboratorios, etc. Y la dacha Benoit, que estaba muy cerca, primero era un balneario, luego un sanatorio llamado Maestro, aquí ven la pancarta de promoción de este sanatorio, y luego en 1968 esta dacha también fue entregada a la universidad. Así era la vida de los profesores y maestros soviéticos en este sanatorio. Ellos paseaban en los barcos, paseaban por el parque, jugaban al fútbol, a otros juegos, incluso tomaban el sol en esta construcción de madera, y en la foto de la derecha de arriba se ve que también venían a descansar en otoño, no solo en verano. Es el año 1962. Y así hasta la época de la perestroika este sanatorio vivía y funcionaba, lo visitaban muchas personas, profesores que venían a descansar. Pero en los años 90, inicios de los 90, durante la perestroika, tenían que restaurar todos los edificios de madera porque con tantos años ya requerían restauración. Pero el poder cambió, el país cambió y la financiación fue absolutamente imposible, lo que tuvo como resultado este estado de las daches porque el estado ya no pagaba su mantenimiento. Así se ve todo el territorio. Aquí hay tres dachas históricas, la dacha de Mijail y Nicolás de Benoit aquí, y sus dos vecinos, la familia de Grube y la familia de los Crone. Estas tres dachas por lo menos se conservan. Se conservan no muy bien, pero se puede restaurarlos. Hay un proyecto incluso de restauración elaborado en 1990, es un poco anticuado, pero nos permite ver cómo eran estas dachas. y cuando empezamos a estudiar este tema y pensar cómo se puede restaurar estos edificios sin mucha financiación, hemos efectuado la reconstrucción 3D de las tres dachas de Benoit para nosotros mismos. Ha sido muy interesante porque las fotos no nos muestran todo, pero en esta reconstrucción de tres dimensiones se pueden ver las dos dachas que no se han conservado y la tercera que sí se ha conservado. Las estamos viendo desde el agua, desde el golfo, desde este pequeño puente de madera. Para elaborar estos modelos hemos usado los materiales del proyecto de los inicios de Perestroika de 1990. Y claro que entendíamos perfectamente que hacer un proyecto no es suficiente. No solo hay que querer restaurar los edificios, hay que pensar cómo van a funcionar en esta nueva vida, en la situación del capitalismo que llegó después de Perestroika. En 2013 nos visitó un profesor de la Universidad de Colombia de Estados Unidos, el profesor Dennis Rich, que dio clases a nuestros estudiantes diseñadores, futuros diseñadores, y nos enseñó diferentes vías de recaudar fondos para un proyecto cultural en unas condiciones cuando no podemos contar con una financiación directa. Y fueron elaborados varias concepciones, varios conceptos, y uno de ellos fue elaborado en base del esbozo de Leonti Penois, donde él representa estos entretenimientos de verano que él dibujó junto con la casa en su esbozo. Y nuestros estudiantes han pensado que se puede organizar un parque donde los visitantes pueden pasar un día en una dacha rusa antigua. Además de este concepto, había otros más, otros proyectos con diferentes ideas y se tardó varios años para entender qué idea tendría que ser la principal, que es lo más importante para restaurar, hacer revivir este proyecto. Y en el año 2019 mi estudiante Marina Svetlova de máster, él ya estudió todos estos proyectos y creó el concepto del modelo sostenible de la revitalización de la dacha de Benoit con la idea de una residencia artística. Hay que decir que todavía en la Rusia de los Ares estaba el fenómeno de las residencias artísticas. En los inicios del siglo XX en Europa también había muchas colonias artísticas o casas de los artistas donde se reunían los poemios, los artistas, incluso en la Unión Soviética este tema seguía. Había casas de arte que se mantenían por el Estado, pero durante la perestroika ellos muchos de ellos se cerraron. Por eso esta residencia artística como formato nos pareció algo nuevo, una vía actual para realizar el potencial de este lugar. El concepto se creó en base de los objetivos del desarrollo sostenible y en base de este proyecto ya se creó el plan de la realización del proyecto a través de la actividad de investigación, la actividad cultural para recaudar fondos y realizar el programa. Y aquí ustedes ven la reconstrucción de estas tres dachas que se han conservado y que forman parte de este proyecto. Son las mismas, pero desde otro lado. y el panorama del golfo. Y aquí ven las funciones más importantes para esta residencia artística. La dacha de Mijail Benoit se convertiría en un museo y en los talleres artísticos. La dacha de Grube es como residencia para los pintores, para los artistas. En la dacha de Krohn tendría una cafetería y representaría el ambiente del mercader Krohn. Un amigo, era un amigo de la familia Benoit y vivían cerca no solo en la dacha sino también en la ciudad. Artur Grube era discípulo, alumno de Leonti Benoit, también era arquitecto y después de Leonti Benoit se hizo jefe de la sociedad artística fundada por Leonti. En el marco del proyecto también se desarrollaron los esbozos de los interiores para esta residencia artística. El diseño se basa o bien en las fuentes históricas o en análogos. Solo la dacha de los Grube se decidió mucho más escueta, mucho más económica, porque en realidad la dacha de Grube no era tan lujosa. De todas formas, hay que entender que es estilización, es imitación. Pero en la dacha de Michael Benoit, como se han conservado algunas fotos, se puede hablar de la restauración. Por ejemplo, esta sala de estar que ustedes ven arriba a la izquierda, está recreada con una foto y esta casa da al Golfo de Finlandia y a través de esta ventana se puede dibujar, se puede pintar, Michael Benoit podía ver su yate y además a través de esta ventana se aprecian muy bien las puestas de sol. Una de las tradiciones de la familia de los Benoit era contemplar las puestas del sol. Así que hay tres territorios que pertenecen a la universidad. Es la dacha Benoit, es la finca Sergievca y el complejo de investigación de la Universidad de San Petersburgo. Este proyecto también necesita la restauración. en este esquema están representados todos los temas de nuestro proyecto. Es el tema de educación, de investigación, de proyectos y prácticas y de actividades socioeducacionales. hay varios eventos donde participan voluntarios, estudiantes, los habitantes de esta zona y nosotros hemos solicitado una subvención para el proyecto, varias subvenciones hemos pedido, pero la primera se lanza ya el verano que viene. Hay también excursiones, organizamos talleres de pintura, el plenarismo en el territorio de la Dacha, se editan artículos en diferentes revistas, todo lo que estamos haciendo lo publicamos y también lo publicamos en las redes sociales. También se editan libros hace poco en el año 21 fue editado el libro Notas sobre el trabajo de Leonti Benoit. Leonti Benoit, además de ser arquitecto, escribía mucho, él escribía su diario, escribía ensayos y después de la revolución él escribió un libro llamado Notas sobre el trabajo. donde él habla de los problemas de la sociedad en el ámbito laboral. Y aquí son fotos de nuestras salidas con voluntarios llamados Subotnik. Subotnik tiene que ver con sábado, es una tradición soviética, cuando se organizaban sábados de limpieza del territorio. Nosotros no lo llamamos Subotnik, sino salidas artísticas, pero lo hacemos para mantener el territorio. Además, organizamos las prácticas para estudiantes, para que ellos aprendieran a medir los monumentos arquitectónicos y también prácticas para diseñadores, para que los estudiantes puedan seguir desarrollando nuestras ideas para el funcionamiento del territorio, los futuros eventos. En la misma dacha hemos puesto las fotos con nuestro proyecto. Cuando organizo las excursiones siempre explico y cuento sobre este proyecto. Hay pintores que vienen aquí con grupos y pintan estos paisajes. Aquí ven a los pintores trabajando, los pintores con sus cuadros. También estas prácticas para diseñadores se enfocan en el estudio del ambiente en complejo y los estudiantes pueden, por ejemplo, elaborar un proyecto de una puerta. Este proyecto lo hacen nuestros estudiantes del primer año, cada año. También hay proyectos de ajardinamiento del territorio. Quedan todavía diferentes edificios adicionales. Este, por ejemplo, es una sauna antigua. Hay también proyectos de jardines. hace poco hemos organizado una exposición de plenarismo. Hace poco esta exposición se ha cerrado, el 14 de mayo en la Universidad de San Petersburgo y ven también el cartel del evento. Y así creemos que ya hemos efectuado el taller artístico de nuestra residencia artística porque hay varios cuadros de todas las estaciones del año. Hemos tenido una muy buena recepción. todavía la residencia artística no puede funcionar en la casa, pero el proyecto de plenarismo sigue. Se puede llegar aquí, alquilar allí una casa o quedarse en un hotel. Pero detrás de este proyecto no solo está el arte, la creación, sino también la ciencia. Es parte de mi tesis donde yo hablo de qué es un medio creativo y cómo funciona un medio creativo. Es un ambiente que facilita la creatividad. Existen varias teorías de creatividad. Los estudiosos desde los años 50 del siglo XX estudian lo que es este fenómeno, el medio creativo. Y yo he logrado elaborar un modelo gráfico de los principios del trabajo de un medio creativo. La primera etapa es así llamada caja negra. Entramos en un espacio, no sabemos qué pasa en este espacio, pero salimos de él ya transformados. Y luego empecé a estudiar qué es lo que contiene esta caja negra. Pues según la teoría de creatividad, en la caja negra funcionan cuatro elementos. Yo puedo recomendarles el artículo de Rogers Acercamiento de la teoría de la creatividad, aquí tengo el enlace. Así que si ustedes se interesan por este tema, pueden leer este artículo y ver el tema con más detalles y también doy el enlace de mi artículo ya escrito en base de esta teoría de creatividad. Hay cuatro pi. El primero es la prensa, la así llamada prensa, es el ambiente, son las condiciones. La segunda pi es la persona, el profesor, el diseñador, la tercera P es el proceso y el cuatro son las personas, son personas que llegan allí y que interactúan con la que entra en la caja negra y sale transformada. hay dos tipos de personas, el profesor y el estudiante. Entonces, esta residencia artística de la universidad se efectúa la interacción de las cuatro P, la influencia del ambiente, de la prensa, de la persona que es el profesor, del proceso y de los participantes que llegan allí. Y así nacen obras de arte, aparecen nuevas competencias, nuevas habilidades o posibilidades de la gente que han participado en esta residencia. Justamente por esto, a los pintores les gusta tanto participar en residencias artísticas, porque las condiciones cambian, se reúnen personas creativas y parece que estos espacios los hace más productivos, más inspirados. Y hay otro modelo que explica cómo está estructurado todo esto dentro de la universidad. También he escrito un artículo, lo he publicado en la red ResearchGate, allí se puede leerlo. Este artículo fue escrito para la conferencia que tuvo lugar en España. Es también curioso, simbólico, que hoy también estoy hablando de este proyecto para la Casa Rusa en Barcelona. El sentido, la idea de este modelo está, es así, el proceso educacional en la Facultad de las Bellas Artes de la Universidad de San Petersburgo se ha chocado con un problema, porque la universidad posee un monumento arquitectónico que no puede ser usado directamente, pero gracias a nuestro proyecto, a las residencias artísticas, puede convertirse en un lugar de importancia internacional, de importancia para la mejora de la calidad de educación, y también, claro, para conservar un objeto de legado cultural, y yo también indico que hay un bloque muy importante, que es la interacción con diferentes comunidades artísticas, artísticos, y como resultado, estoy describiendo los productos de este trabajo, los resultados relacionados con la capacitación, con la mejora de la educación, que además tiene una misión social, y también la idea de conservar el legado, y crear nuevas obras de arte. Es obvio que este modelo de funcionamiento equivale es como ejemplo del modelo win-win, es óptimo para todo tipo de proyectos. Este sistema nos ha permitido determinar que después de finalizar el proyecto va a ser rentable, seguramente, qué más planeamos nosotros. En septiembre de este año en la universidad van a abrir el centro de la conservación del legado cultural. Habrá webinars, charlas, conferencias. Este verano también vamos a desplegar un acampamento para restauradores, seguirá su funcionamiento la residencia artística, vamos a crear un parque etnográfico, pensamos escribir un libro, rodar una película y muchas cosas más. esta foto es un rodaje porque el año pasado tres veces las compañías de cine han rodado aquí películas. ¿Cómo se puede participar en este proyecto si ustedes están lejos? ¿Ustedes podrían contarles cómo la conservación del legado cultural se efectúa en sus países, en sus regiones? Su experiencia puede sernos muy útil. Contarnos si tienen problemas parecidos cuando hay un monumento arquitectónico pero no hay medios para restaurarlo. Quizás también ustedes pueden modelar un medio creativo para sus objetivos, para sus productos y crear un nuevo proceso creativo apoyándose y claro contarnos cómo fue esto. y además ustedes pueden seguir las noticias, las novedades de nuestro proyecto y participar en nuestros eventos online. Nos alegramos mucho que nuestra sociedad crezca, nos gustaría que en otros países también conozcan la dacha de los Benoit y para mí ha sido un placer contarles sobre este proyecto, contarlo a nuevos oyentes en el espacio de la Casa de Rusia en Barcelona. Muchas gracias por su atención. Si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto estoy dispuesta a contestarlas. este documento que ustedes ven ahora es el certificado que hemos recibido en el concurso de la agencia de iniciativas estratégicas, donde participaron 14.000 proyectos. Nosotros hemos tenido el número 400, pero entre 14.000 400 también es algo. Y también hay enlaces para nuestras redes sociales, para el sitio web, la página web de nuestro proyecto, y también está mi correo electrónico, si por si acaso habrá preguntas luego, ustedes pueden escribirme o suscribirse en las redes sociales y ver nuestras noticias. La página web da los enlaces y también aquí está el enlace de Instagram. Muchas gracias por su charla. Si luego alguien se interesa saber más, hay un gran potencial, porque hay material para varias conferencias sobre la historia de la familia, sobre diferentes representantes de esta dinastía. Muchas gracias Sergenia, ha sido muy interesante, estamos muy agradecidos y espero que sigamos cooperando. Espero que no ha sido la última vez. Hasta luego.